Muy bien, el gobierno informa que mayoría de homicidios se deben a conflictos sociales. Ese es el tema de hoy. Vamos a ver. Los titulares de los principales periódicos de cobertura nacional de ayer destacaron una serie de eventos trágicos relacionados con muertes en diferentes regiones del país, revelando la cruda realidad de la violencia. Entre los titulares se encuentran, encuentran cuerpo atado y con varios disparos en Navarrete, matan a tiro a hombres en Cienfuegos, Santiago, muere niño al resultar herido en medio de una riña entre sus padres en Puerto Plata. En este contexto, el gobierno dominicano ha presentado un informe que arroja luz sobre las causas detrás de la mayoría de los homicidios registrados en lo que va de este año 2024. Según el ministro de la Presidencia, Joel Santos, el 58% de los homicidios se atribuye a conflictos sociales de diversos sectores, mientras que el 21.8% está relacionado con actos delictivos. El 12.9% restante se encuentra bajo proceso de investigación. Ante esta preocupante estadística, las autoridades gubernamentales han decidido tomar medidas para abordar la raíz de los problemas. Se acordó involucrar a los propios comunitarios en los diferentes sectores, intentándolos a servir como mediadores en los conflictos sociales menores que pueden surgir de sus localidades. Estas estrategias buscan afrontar la participación comunitaria y prevenir la escalada de situaciones que puedan desencadenar violencia y homicidios en el país. Esas son las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. Bueno, ¿qué opina usted sobre la información del gobierno de que la mayoría de los homicidios se deben a conflictos sociales en lugar de actos delictivos? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. La repito, ¿qué opina usted sobre la afirmación del gobierno de que la mayoría de los homicidios se deben a conflictos sociales en lugar de actos delictivos? Muy bien. Vamos a saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que bien temprano está con nosotros. Bien. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Gerján, Carolina y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Carolina, adelante. Bien. Bueno, definitivamente nosotros tenemos una sociedad que va al borde del colapso en lo que tiene que ver con el aspecto del comportamiento, las normas de convivencia y eso que se conoce como paz entre unos y otros ciudadanos. Fuera parte del tema delictivo, sacando ese aspecto que es importantísimo, uno de los temas que más preocupa a la República Dominicana. Pero aparte de esa realidad que tenemos, niveles de inseguridad altos e importantes, donde todos no nos sentimos seguros en las calles y en los diferentes ambientes donde nos desenvolvemos. La realidad es que también como sociedad, como familia, como ente social, o sea, en buen dominicano la gente está que no se le puede ni hablar. La gente anda en la calle, en buen dominicano aburrido, o sea, tú tienes que tener cuidado cómo le hablas, cómo mira, cualquier rosa está con un vehículo, porque inmediatamente se puede dar un enfrentamiento donde hayan consecuencias importantes para su integridad física. Eso por un lado, el aspecto de las convivencias y veo que ahí el gobierno plantea de alguna manera, no sabemos cómo, no sabemos cómo lo buscarán implementar, qué cercanía lograr desde el gobierno y las comunidades o líderes comunitarios para que de alguna manera, pues, intercedan o que tengamos nosotros un empoderamiento en las comunidades o en las ciudades del país donde las normas de convivencia sean lo que prime. Eso es un trabajo extremadamente difícil y no se lograría solamente diciéndole a los comunitarios, miren, hagan esto. Es un trabajo mucho más profundo que a nivel social se debe de hacer en la República Dominicana. Por otro lado, el tema de la inseguridad ciudadana. Nosotros hemos visto con lamento, no solo como este gobierno, sino las diferentes autoridades que hemos tenido en búsqueda de garantizarnos seguridad, tranquilidad, libertad plena en las calles y en el día a día, en el ejercicio de nuestros trabajos, de dirigirnos a las universidades y en todo lo que tiene que ver con eso que te permite sentirte libre y seguro en las calles. Entonces, hemos visto diferentes esfuerzos desde Lionel, Danilo, Hipólito Mejía y ahora Luis Abinader con el plan Mi País Seguro. Pero lo cierto es que cuando nosotros vemos lo que se ha hecho, lo que iban a implementar, las medidas y esos cambios o transformaciones que iban a sufrir o que van a sufrir tanto la Policía Nacional con sus agentes y todo lo que tiene que ver con la formación, el uso de tecnología, sacar armas de las calles, un sinnúmero de aspectos que se plantearon. Vemos que es poco lo que se ha hecho en ese sentido. Por ejemplo, las cámaras de seguridad en los vehículos de los agentes no la tienen, es con el celular que andan grabando. Tiene el cuerpo. Ajá, ahí en el cuerpo no tienen nada. Eso por poner un solo ejemplo. Entonces, tenemos la misma realidad, niveles de inseguridad que todos sentimos. Tú ves en algunos países que los niños de 5, 8, 9 años andan en los transportes públicos, pero a tus muchachos no lo dejan ni cruzar al frente. Bien. Entonces, es muy cuesta arriba lo que estamos viviendo con este tema desde el gobierno. Bien. Yerian, adelante. Miren, hay una frase que se le atribuye a Abraham Lincoln y es que él decía, según la cita, ¿verdad? Que se puede engañar a todo el mundo un tiempo. Incluso se puede engañar, ¿verdad? A muchos o algunos todo el tiempo. Pero no todo el mundo. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y hay algo que yo he identificado, estudiando la conducta social de la República Dominicana, y a veces me da risa y me da mucha pena, especialmente por los hijos míos y por los niñitos que van subiendo. Ya uno no, ya uno tiene fuerza con que echar el pleito hasta el final. Pero me da mucha pena con la República Dominicana, y es lo que he podido identificar, nos tratan como estúpidos y como tontos porque nos comportamos como tontos. Porque, miren, quizás a usted que no es del área, usted podrá ver eso y lo cree. Pero a nosotros, que vivimos leyendo estadísticas todos los días, que nos acostamos a la una y dos, tres de la mañana, estudiando, buscando estadísticas, porque nos obligan a eso, no nos van a engañar de esa manera. Dice Homero Figueroa, ¿verdad? Y toda la parnafernalia del gobierno, ahora los homicidios corresponden a hechos sociales. ¿Ustedes saben lo que están buscando con eso? Manipular. Es decir, te están diciendo, nosotros no somos culpables de eso, es la sociedad que está muy violenta. Pero siempre ha sido así. Hay una parte importante de los homicidios que va a los conflictos sociales. Pero yo envié ahí, muchachos, al WhatsApp, para que vean el comportamiento en la República Dominicana estadístico. Y si algún tumba a polvo del gobierno quiere venir a debatirlo, que se siente acá. Hagan al mejor de los mejores para que lo debatamos. Es cómo vive el comportamiento en la República Dominicana de la tasa de homicidios, porque eso se mide por estadísticas. ¿Y qué ha pasado? Míralo ahí. Miren cómo venía desde el año 2011, descendiendo en la República Dominicana. Hemos estudiado ese comportamiento, no nos lo hemos estudiado. ¿Qué venía pasando? Yo no lo sé. Porque ni siquiera hemos tenido el interés en este país de estudiar qué venía pasando en la República Dominicana. Usted dice, ¿qué pasó en El Salvador? Bueno, que Bukele ha agarrado y ha metido a todo el mundo preso. De hecho, no se ha metido a preso él mismo de casualidad. Y eso ha provocado una reducción en la criminalidad y en la tasa de homicidio. ¿Es sostenible? Evidentemente que no. Pero en la República Dominicana, ¿qué es lo que ha pasado? No, no, yo no lo sé. No lo sé. ¿Es que venía mejorando la condición de vida de los dominicanos? Yo no sé. ¿Puede ser? Una variable puede ser. Entonces, esto de despacharse de manera tan simplista, lo que pasa es que los mexicanos se están matando entre ellos. Entonces, dime cuál es la razón. Y me dicen, la vamos a buscar. Es mentira. Porque ustedes realmente no tienen ahí un equipo calificado, ni en conducta criminal, ni en psicología criminal, ni siquiera sociólogos tienen en su entorno trabajando con el tema. Y me van a decir a mí, a mí, que realmente están haciendo el trabajo y que, pero por Dios, por Dios. Sigan queriendo engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y luego la historia le va a pasar factura a cada uno de ustedes. Gracias. Francis, adelante. Bueno, no sé. En esta etapa de nuestros días en la República Dominicana, me preocupo. En día pasado vi que se ultimó a uno de los implicados, supuestamente implicados, en la muerte del tío, del ex jefe policial. No, eso fue un hecho social. Me imagino que era que él le debía un dinero a alguien, tú sabes. O había tenido algún tipo de relación sentimental con... Entonces, cuando uno tiene esos episodios donde ese delincuente muere, igual que otros casos que están en curso su investigación, al parecer lo han resuelto de la misma manera. Pero como son delincuentes y no se pueden defender después de muertos, han estado cerrando casos de eso. Y es muy probable que sigan sueltos los asesinos del tío del ex jefe policial. Entonces, cuando tú buscas inspirar en la sociedad un grado de tranquilidad, porque las encuestas, aparte de todo lo político que estamos recogiendo esa información, las encuestadoras aprovechan saber la opinión de la gente si se siente con respecto a la seguridad y tiene más de un 62%. Más de un 62%. Entonces, el presidente y su gobierno deben de entender que hay que ser cuidadosos al momento de proyectar una idea social respecto a la inseguridad. No puede cuando realmente apenas tenemos que en la 42 pasó dos hechos por violencia social, la muerte de Puerto Plata de un niño por un pleito entre sus padres. Oiganme esto, eso lo podríamos tomar, pero no se puede jugar con la conciencia social. Seguir jugando al estrellato de la seguridad cuando no la tenemos, cuando ayer los videos que estoy viendo, póngale atención a eso, presidente, los videos que estoy viendo en redes sociales, de redes responsables, porque sabemos que hay muchas que incluso te presentan cosas que pasan en El Salvador, o en Centroamérica. Yo eso no lo veo, ni le hago caso. Pero de aquí, de República Dominicana, ciertamente requiere de que nosotros tengamos o nos devuelvan un poquito de paz. La delincuencia se ha exponenciado en su accionar. A veces yo he dicho que pareciera que provocan tanto midiendo la fuerza de ellos como delincuentes y de la autoridad en su persecución. Y eso no es bueno. Estamos al tanto de que se está trabajando, que se está transformando la policía. ¿Dónde, dónde se está transformando? Bueno, aquí se está pagando 18 millones de pesos en el hotel Bahía Prince que cerró para llevar allí a los alistados. Que yo he dicho en una ocasión que lo correcto hubiese sido que ese mismo dinero se utilizara para preparar al dominicano para la proyección de 10 millones de visitantes y que ese sea el hotel modelo para que los dominicanos, chef, backtender, moncama, todo lo que tú tengas que ver con un hotel, hasta de un celador de hotel, porque debe de tener una formación, el celador de un hotel, incluyendo el inglés, el francés. Entonces, ahí sería fantástico hacer de ese hotel, más que para la policía, porque la policía tiene su área de entrenamiento, que es física, lúdica, mental, ¿verdad?, con inducción a un comportamiento diferente al que ha aprendido en su casa, porque muchos de ellos llegan del campo, muchos de ellos llegan de lugares deprimidos, y eso creo que es lo que debe de estar haciendo el gobierno, y espero que en este proceso, que estamos en plena campaña, evitar que la gente se disguste porque se sienta que no le están diciendo la verdad. Bien, gracias. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el informe que presenta el gobierno, porque siempre ha sido así, no hay ninguna diferencia de hoy a ayer. O sea, hace muchísimos años que eso está ocurriendo en la República Dominicana. Ahora, lo que sí debo reconocer es la capacidad que tiene el actual gobierno y partido de gobierno para manipular información, para decir mentiras a media, para hiperbolizar una información o una expresión, para mentir descaradamente. Todo eso es una capacidad que no todo el mundo la tiene, y el PRM, que no es más que el émulo del PRD, tiene mucha capacidad para eso. ¿Ustedes saben por qué? Desde que yo ingresé en mi último periodo al Ministerio Público en el año 2004, viene manejándose esa estadística. Tenemos la certeza desde esos años de que la violencia social es mucho más que la violencia que genera la delincuencia. Eso no es nuevo. Lo único que este gobierno, un gobierno de manipuladores, quiere presentar esto como un logro de su gobierno en este momento de campaña. O sea, eso es lo que me duele en realidad, eso es lo que realmente... Pero eso no es nuevo. Nosotros terminamos con las siguientes estadísticas en este país, un chismajo, un chismeno de 1800, 1900, a veces nos metíamos a mil de homicidios, ¿verdad? Esa cantidad cuando se hacía... Por ejemplo, supóngase ustedes que fueran 1200 muertos, que era un número más o menos correcto, ¿verdad? Quizá de un año a otro la diferencia era muy poca. 1200 muertos. 400 de esos 1200 tenían que ver con la delincuencia. O sea, muerte para robarle, muerte por sicariato, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría era la violencia social, porque es que nosotros somos una nación de gente violenta. Somos una nación de gente que responde muy rápidamente y se le calienta mucho la cabeza de manera rápida. El Caribe es la zona del mundo más violenta del mundo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que también tenemos otro ingrediente que produce eso, y es el hecho de que al no tener la suficiente cultura, decencia, valores para el manejo social, usted ve que una gente, por ejemplo, una gente que vive encima de tu casa, porque es una casa de dos plantas, comienza a abrir una cerveza y tira la tapita para abajo. No le importa que caiga en tu galería, que caiga en tu frente, que eres tú que barra el frente, y eso llega un momento en que comienza a agitarse, y cuando tú vienes a ver, está desafiando al vecino a matarse. O el escándalo, el escándalo en los barrios. El vecino del frente que vive ahí en la esquina te pone una bocina a todo lo que da, con una bachata, con un reguetón, con lo que sea, y tú lo dejas porque, bueno, son las tres de la tarde, es un domingo, pero ya son las nueve de la noche y sigue lo mismo, y tú tienes que levantarte mañana de madrugada a trabajar. Entonces, ese tipo de cosas provocan situaciones que pudieran desencadenar en violencia. Y eso es lo que pasa. Pero no me venga a decir a mí este gobierno que es que las ejecutorias del gobierno actual es lo que han provocado. Ellos no lo han dicho así, como lo estoy diciendo yo, pero lo han insinuado, lo han dejado entrever, porque esa no es una información nueva. Eso no es una información producto de ninguna actividad que haya hecho el gobierno, porque el gobierno no ha hecho nada en esa materia. No ha hecho nada. No han prometido de todo y no nos cumplen nada y siguen tan campantes como el hombre aquel, con un descaro proverbial. Poca vez he visto en este país ofrecer la cámara para los policías, que los vamos a dotar de equipo, que qué sé yo, que sí, el policía dominicano es el policía que menos opciones tiene cuando encuentra una situación en la calle. Ya ni siquiera macana usa el policía. Yo hice un comentario una vez aquí, en ese sentido. Óyeme, no tiene ni siquiera una macana, una pistola. ¿Qué es lo que va a hacer? Si viene un tipo para encima de él, saca la pistola. Y si tiene que tirarle, le va a tirar. Agrégale eso, amado, que conversando con algunos policías, la indumentaria que tú ves es diferente que ellos tienen. Es porque ellos tienen que comprarla. La compran en las armerías. Tienen ellos que comprarla ellos mismos para verse quizá mejor, tú ves, donde ellos portan la pistola, todo eso. Entonces, mire, cuando usted ve eso, el policía... Mira, acúsame, amado. Yo he visto jóvenes, nuevos alistados, que ya están en servicio, que su equipamiento, yo sé que eso no se lo ha dado la policía. No, no, que son ellos que lo compran para verse mejor. Y se ven como robocop. Eso es increíble. Son atractivos. Cuando Jaime Marte Martín era jefe de la policía, para que un policía cambiara el tieto y el revólver que tenía por una pistola decente, tenía que dar 1.500 pesos. a ese jefe de la policía. Pero creo que con la... con el proceso de cambios y de transformación, eso no está pasando. Incluso el presidente acaba de entregar 47 vehículos que se integran. Yo no lo dudo de un país como este, donde la corrupción campea por su fuero y eso no ha cambiado. Finalmente, lo que quiero concluir con esto es que lo que me duele, lo que lamento es, como decía ayer ya un poquito más temprano, que no quieran coger de pendejo. Sobre todo, la gran mayoría de la gente que no conoce de estas informaciones que uno maneja, creen que sí, que es verdad, que producto de las ejecutorias que ha hecho el gobierno actual, la violencia de la delincuencia ha bajado. Ciertamente, ha habido una reducción por percepción. Yo no sé cuánto, si es mucho, si es poco, pero uno siente que los actos y acontecimientos delincuenciales se han reducido porque la mayoría de lo que mencionó Francis es violencia social. El muchachito que murió porque sus padres se fajaron a la trompada o lo que fuera, tuvieron una discusión y a lo mejor lo chocaron, se cayó, se desnucó, qué sé yo, no conozco los pormenores. Pero, pero eso es violencia social. Pero eso no es por lo que ha hecho el PRM. Eso es porque en este país siempre pasa lo mismo. ¿Por qué no se han fajado a trabajar con el tema del tránsito? Que ese deja 3 mil muertos al año. El tránsito deja 3 mil muertos al año y el 70% de los que están involucrados en accidentes y en muerte son motoristas. ¿Por qué no se meten en eso? El amigo Canela no ha venido ocupado, no tienen tiempo para trabajar en política. Bueno, yo quiero coger a uno de... Te voy a decir algo. Quien está dirigiendo hoy día la Intran dirigió el 911 y demostró tener una capacidad de gerencia. Yo no sé a qué se debe que han abandonado la fiscalización en autopistas. Los camioneros, los transportistas de carga pesada siguen teniendo una actitud violenta al conducir. Que me digan cuál es el factor principal que está provocando la mayoría de muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana. Si me dicen eso, hoy dejo este programa. ¿A qué no me lo pueden decir? ¿Por qué no lo han estudiado? Bueno, pero fíjate. Yo me voy a callar. Mira, yo le iba a decir ahora mismo y me voy a callar para que no se vaya. En 26 minutos me voy a callar para que no se vaya. San Miguel, Carolina. Pero yo te voy a decir y tú vas a necesitar ciencia. Tú vas a necesitar ciencia cuando tú lo tienes en la cara. Yo no me voy a callar y menos ese ciudadano que tú tienes al frente. Y ya ven.